Bienvenidos sean todos ustedes una vez más, estamos aquí reunidos los mosquiperros, hoy día acaba de salir lo que es el minikit y vamos a estar probándolo o al menos un par de las cartitas en un mazo que ya conocen y que le hice algunas modificaciones, como ustedes se acordarán hace un tiempo revisamos lo que era la fantasía icera que es un mazo de pique druid que lleva un remate de la triple icera con la icera normal, la soñadora y la icera liberada. Ahora, si bien no era ultra ultra competitivo, debe decir que el remate es positivo, así que está bastante bastante bien y esa es la base para lo que vamos a jugar hoy día, que es más o menos lo mismo pero un pelito más codicioso, que viene a ser ya una fantasía de dragones en toda regla, donde vamos a poder probar a Kazakuzan, llevamos también a Alextraza, Onixia, madre del linaje, dije bueno si vamos a tener otra Onixia pongamos una más, como tan cagado, lo que sí solamente me dio para poner dos icera, la soñadora y liberada, tuvimos que dejar icera normal fuera, una la muerte del destructor que todavía se podría cuestionar si va o no va y la jefa de banda Onixia, originalmente lo iba a hacer con una fantasía de Onixia, muy parecida al mazo anterior pero en vez de remate de iceras con remate de Onixia, pero la verdad el poder no es lo suficiente, no es lo mismo tres iceras que las tres Onixia, así que preferí mezclar con estos dragoncitos. Ahora, hay algunos que se quedaron afuera obviamente, no da el espacio para colocar tantos dragones, se podría forzar un poquito más el arquetipo pero eso ya es ponerle harta presión, por ejemplo poner dos a la muerte es más pero me parece muy muy situacional, este icera es la menos fuerte así que también se debería quedar fuera. Podríamos hacerlo con reino de los dragones de Alextraza pero si es para eso mejor jugar una reino de druida y eso también lo podemos intentar pero más adelante. Nefarian pero Nefarian claro con los peor musón de menos poder, lo mismo esta Onixia es la más débil de las tres, Máligos podría ser cualquiera de los dos pero no tengo hechizos que hagan daño así que este se descarta y este la verdad robar el resto de mis hechizos no es como la idea y del resto ya nos quedaría la Alextraza normal nuevamente la más débil del lote, así que nos vamos a quedar con esto, lo vamos a probar y vamos a ver cómo están funcionando las nuevas cartitas. Kazakusan les digo, no lo he probado, lo armé un poquito, jugué una partidita y está piola, piola obviamente sufre el mazo de colocar más cartas pesadas, se eliminó un poquito la sección de mid a fin de apostar a full rampeo y de llegar rápidamente a los dragones pesados, lo que pone harta presión en el arquetipo la verdad, pone harta harta presión en el mazo pero lo vamos a probar obviamente, no nos queda otra. Además Kazakusan puede que esté bastante bien, tiene potencia la suficiente como para hacernos el leite en caso que necesitemos cuando ya sacamos los grandes dragones, así que Isera Libera es una cartaza, Isera La Soñadora también es muy buena cuando tenéis mucho maná, todo esto gira en torno a encontrar a Goof Corazón Salvaje rápido, si no está Goof Corazón Salvaje este mazo es como mover un tanque a pedales, o sea no hay por dónde. Tenemos a Goof, tenemos un montón de estos, pero no nos sirven, si vamos contra guerrero pirata, si nos toca a alguien divertido que esté jugando guerrero pirata la verdad va a estar harto difícil, no nos toca rampeo en turno 1, aquí el viento de sueños es clave, no nos salió, si así vamos a depender de plaga propagadora para sobrevivir, pero guerrero pirata puede ser muy rápido, no tengo grandes formas de defenderme, así que por favor que no tire la misión en turno 1, juega control, juega control, juega control, porque esto... Otra madre, hubiera sido esperar mucho, ¿cierto? Efectivamente, nosotros pasamos turno 1, esta es moneda Goof, o sea indudablemente, así que esto va a ser turno 4 y después salgo al salto al turno 6, que no le salgan 2, 2, 2 y 1, 1, 1, please, bien, 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 estos dragones nos van a servir un poquito más adelante, así que por ahora el plan sigue siendo el mismo, podemos hacer a Ullido Feroz, siguiente turno 4, moneda Goof Corazón Salvaje, va a ser muy difícil que cambie esta jugada porque es muy buena, y ya turno 6, dependiendo de la situación de la mesa, echaría plaga propagadora a comprarnos tiempo hasta que... Bueno, hasta que lo que corresponde... Esta jugada es mejor todavía, vamos acá. No le vamos a dar más mana a él todavía, pero esto me permite ahorrarme la moneda que puede ser clave para sacar uno de nuestros grandes dragones a tiempo. Traga espada, no es la versión más rápida, pero es un poquito más consistente en el mid. ¿Qué quiere decir eso? Que plaga propagadora no va a ser tan efectiva como la versión ultra rápida, pero a cambio de eso la velocidad debiera favorecernos un poco. Como les dije, jugada de Goof va sí o sí, no hay ninguna duda. Tengo un mana, así que aquí gastamos esto y obtenemos otro cristal de mana. Ya estamos llegando a los turnos pesados sin ningún problema y podemos empezar a jugar cartas defensivas que nos debieran sacar de rango. La gracia es que mantuve todo lo que es de ganancia de armadura, así que vamos a estar súper bien con vida pura. El tema es encargarnos de la mesa ya. Lanzó todo, así que de hecho plaga propagadora ahora queda bastante bien. Pasó a la siguiente fase. A nosotros no nos preocupa tanto a Rocara, siéndote honestos. Nos preocupa más frenarlo ahora, que nos ha hecho harto daño. Así que anclar va a tratar de sacar a Rocara, pero su mesa no se va a fortalecer mucho más allá de esto. Yo voy con plaga propagadora sí o sí. Así que tengo que hacer esto, cristal de mana, plaguita. Necesito el máximo de mana para poder hacer el comeback. Esto es un poco arriesgado, porque quedo a rango de letal. Obviamente defendido por la muralla Towns. Espero que no tenga una techo para cagársela. Esperemos. Y de aquí yo ya puedo empezar a hacer alguna jugada. Yo tengo para responder a Rocara, a la Extrasa, la protectora, pero tengo que ponerme armadura. No va a jugar a Rocara. No, podría jugar a Rocara ahora. Porque necesita hacer espacio para poner a Rocara y que aparezca el Jaggernaut. Pero no lo va a hacer. No le salió finalmente. Así que estamos bien. En este turno hay que poner armadura, sí o sí. Va con todo. Está desesperado por la kill. Da lo mismo eso. Está lanzando todo. O sea, sigue siendo daño. Digo que de lo mismo, de lo mismo, pero... Nos protegió lo suficiente. Súper bien. Nosotros vamos con Invocación de Roble. Necesitaba a Bargot, compañero. Súper bien. Más cristales de maná. No le damos maná a él todavía. Otra Invocación de Roble y sacamos otro Melodeador herido. Mucha armadura. Ya nos pusimos a 30 de nuevo. Tenemos una mesa resistente. A él le queda la jugada a Rocara. Así que significa que es un turno de poca presión. Que lo va a apostar para más adelante. Yo voy a... Puedo responder con Alexstrasza. De hecho, tengo semillas venenosas en caso de que fuera necesario. Pero necesito la otra plaga. La otra plaga es clave también para asegurar nuestra supervivencia. Llega el otro... Ah, no. Filibustero. Va a hacer espacio y va a jugar a Rocara. Así que igual va a tener que tradear buena parte de su mesa por eso. Sería muy bueno yo encontrar un turno para jugar Isera liberada. Si no llegara a jugar a Rocara por algún milagro. Voy con Isera liberada sí o sí. Porque eso también me mete mucho en partida. La opción de sacar grandes dragones. Me ayuda un montón. Recordar que Onixia no es una carta defensiva. Me deja afuera. Kazakusán no es carta defensiva. Me queda en la muerte el destructor. Porque contra esta mesa me haría mucho daño a mí mismo. Comienzan los tradeos. Rocara. Sí. Me obliga entonces a hacer a la extraza y golpear ahí. Lo bueno es que se mantiene mi mesa. Hace uno que otro tradeo. Pero se mantiene protegido a Argot. Que también va bien. Uy, tenemos jefa de banda Onixia. Que podría ir muy bien. Pero por ahora... Por ahora no, fíjate. Vamos a hacer eso ahí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y vamos a hacer un poquito más de armadura. Ahora empieza el Jaggernaut a causarnos daño. Pero tenemos mucho... Uf. Sultraeis. Muy bien le vino. Le vino muy bien la Sultraeis ahí. Pero va a tener turnos más débil. No hay gran problema. También tenemos a jefa de banda Onixia. Que nos va a permitir recuperar la mesa. Ahora yo paso de la defensa a la ofensa poco a poco. Tenemos que jugar y ser aliberada. Para empezar a meter presión con los grandes dragones. El mazo ya está lo suficientemente reducido. ¿Atacó con Sultraeis por primera vez? No usó el arrasar. Uy qué cagazo. No usó el arrasar weán. Si lo hubiera hecho al revés. Hubiera atacado con Sultraeis. Era arrasar y podía volver a atacar y matar al chimaco Bargot. La cagó al atacar primero. Perdió esas tres cargas. Bueno. Pudo haber aprovechado dos cargas más. Yo estoy a 40 y raya. Bueno. Así que. Se acaba de fatigar totalmente. Que raro. Lo lanzó todo. Quedó fatigadísimo. Así que eso a nosotros nos viene súper bien. Vamos a lanzar Isera liberada. Ya darle maná a él. No hay problema porque le empieza a sobrar. Pero. No. Vamos a hacer aquí. Aquí quiero que se repita una vez más. Golpear ahí. Golpear ahí por ahora. Sale un dragoncito. No, no sale. Está fatigadísimo aquí. La carta que nos preocupa es el. Mamporro. Pero aún así estamos ya a tal nivel de salud. Estamos a 60. Y con la mesa que tiene no va a lograr gran daño. Tiene que empezar a tradear este 4-10. Le va a molestar un montón. Al menos el tradeo en el 8-6 lo tiene que hacer. No. Y aquí apenas tradeo un poquito. Yo tiro jefa de banda anixia. Terminamos de tradear y ya vamos por la kill. Cañón del Buque. Tarde llega. Me queda Kazakusan todavía. Me queda Kazakusan. Me quedan los 7 portales oníricos. Me queda Isera la soñadora. Que tiene un área incluida. Y que la puedo lanzar en el momento en que juegue esto. Yo creo que esto está recontra ganado la verdad. Hace los tradeos mínimos. La calle titánico para protegerse un poco. Traga espada. Una mesa muy muy endeble. Muy muy endeble. Podría lanzar a... Yo no estaría tan mala. Vamos a hacer esto primero. Salí igual. Fue como... Si no quería igual va a salir igual. No han visto nadie. Esto podría sacarle igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedes proceder a... A rendirte en cuando quieras compañero. No hay ninguna vergüenza en esta derrota. Así que... ¿Qué pasa si tomo esto? ¿Sin boca? No, no es sin boca. Tengo que jugarlo. Cagazo. Cagazo. No, demonios. Ahora son vulnerables. Mis jefas de bandonixia. No, ¿por qué? No. Bueno, este mazo. O al menos la base de este mazo. Cuando llega a las puras iceras. Le iba bastante bien contra el guerrero pirata. Porque está techado. Es muy defensivo. Así que en general le va bien. La única diferencia es que en vez de depender tanto. De encontrar a los portales anéricos. Ahora tenemos hartas más amenazas. Uy. Con garras y sables. No. Está cagado compañero. No puede ir contra el puerto de onyxia. Y esto va a hacer daño nomás. Bien, bien. Me gustó. Esta partida me gustó. Nos salió bien dentro de todo. Me falta probar a casa cusana. Así que vamos a seguir. Una partida cortita dentro de todo. Contra guerrero pirata. Estuvimos un poco complicados. Nuevamente la plaga propagadora es esencial. Para defenderse de guerrero pirata es inamovible. Las cartas de ganancias de armadura lo mismo. Así que. No, nada. Lo que pasa es que dependemos de Goof. Lo que les decía. Si en este mazo tú no encontrías a Goof. Más o menos rápido. Te vaya la chucha. Por eso guía de la luna es tan importante. Una de las mejores formas de buscar a Goof. Y de acelerar el rampeo. Jaira. Mira, tenemos a Goof. Así que no lo vamos a cambiar. Y si era liderada podríamos cambiarla la verdad. No es malo tener un dragón en mano. Pero. Por lo mismo iba a decir. Por aliento de sueño. Pero. Necesito las cartas de rampeo primero. Pero. Parto acá yo. Otro más. Pero. Estamos a la espera. Eso sí. De pillar un dragón. Tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete dragones. Salió tan bien, ¿cierto? Vamos a hacer esto para apurar. Porque si me quedo ahí. No me va a servir mucho. Además una carta que estabiliza. Mete daño. Me cagó el rampeo. No haber podido usar aliento de sueños. Pero. Pero bueno. Uf. Triple. Triple. Rampeo, weón. Más Goof. Hacer un asco esta weón. Voy a dedicarme a rampear absoluto. Y después metemos presión como podamos. Va a combo. Que es lo peligroso. Pero. ¿Qué se supone que haga aquí? Vamos con Goof. Corazón salvaje. Vamos a perder un maná. Da lo mismo. Maná no nos va a faltar. Maná no nos va a faltar en esto. De hecho podríamos ya casi invocar a Kazakusan. ¿Valdrá la pena invocar a Kazakusan tan rápido? Me gustaría robar otras cartas primero. Más maná. Vamos a hacer esto. No es que nos falte maná. Sí. Y puede entrar ya Kazakusan. Podríamos arriesgarnos a intentar tomar la partida. Pero siento que es arriesgado igual. Siento que es bastante arriesgado ahora. Bueno. El que no arriesga no gana. ¿Cierto? El que no arriesga no gana. Ya vamos. Mandamos a la mierda todo el resto de la estrategia. Que teníamos para ganar. Te digo. Tenía. Uy. Qué weón. Qué weón. Se me olvidó. Se me olvidó. Que me quedaba. Que me quedaba. Vargot. La puta madre. La verdad que Vargot no es dragón. Fuck. Se me olvidó totalmente que Vargot no es dragón. Weón. Yo dije no. Ya saqué los dos merodeadores. No. Fuck. Fuck. Volvemos al plan original. Volvemos al plan original. Ah. Qué cagazo weón. Ah. Qué mal. Puto. La puta madre. Habrá que jugar con los dragones. Pues no nos va a quedar otra. Oh. Qué mal. Weón. Se me olvidó. Totalmente. Yo estaba tan seguro. Weón. Que dije no. Merodeadores fuera. Weón. Activa Kazakusana al tiro. Era Mosaki. Viste que era de combo la weá. Y le da el tiro para ganar. Uy. Lo mató. Me está diciendo que lo mató. Dos. Tres. Cuatro. No. No lo mató. Uy. Qué cagazo. A ver. Tirábamos aquí así. Bueno. Ahí compensamos cagazos. Viste. Ni tan malo fue. Yo debiera empezar a ganar armaduras. Así que vamos a hacer esto mejor. Ah. Kazakusano. Qué hice weón. Qué hice. La putísima madre. Expedicionaria. Esa Mosaki. Fue una Mosaki. La tiró. Pero muy. Igual tuvo mala cueva. Pero fue muy arriesgado. Tirar esa Mosaki ahí. Yo creo que lleva. El otro dragón. Lleva el otro dragón. No era todo el combo que tenía. Ok. Portalcito. Mira el portal de mierda. Un faerico. Un faerico. A ver. Han habido mejores portales. Vamos a matar eso. Podríamos dejar a la madre el linaje. Pero es que no sé qué lleva. Así que voy a hacer así mejor. No. No era combo. O sea. No era copia. Adelante mi linaje. Adelante mi linaje. Este Juan dice. Pero te equivocaste de Onixia compañero. Si que ha habido lo suficiente. Podemos hacer doble difurcación y bajarlo rapidito. ¿Será resguardo en llama? Solamente hay una forma de probarlo. No, no era. Ok. A ver. Vamos a hacer esto aquí. Esto ahí. Esto ahí. Y esto ahí. Ahora puede salir cualquier wea. Tengo que tratar de setear letal. ¿Tendrá el otro secreto? Difícil. Quizá esto me sirve. Bueno. La mesa se va a llenar igual. Voy a probar una carta. Por si acaso. Puede ser el de las explosiones. Puede ser el que hace daño a toda la mesa. Que ese sería una putada fuerte. Se quema de nuevo. No tan mal. No tan mal. Necesito encontrar daño para matarlo. Porque asumo que esta mesa está muerta ya. No tan mal. Ya. Quería robar otra. Tenía el otro secreto en mano que tuvo wea. Ya. No es suficiente eso compañero. Vamos a hacer esto acá nosotros. Vamos a hacer esto acá nosotros. No mucho la verdad. Vamos a hacer eso ahí. Vamos a hacer eso ahí por ahora. A ver cuándo le salen los tesoros. Eso sería entretenido. Misiles arcanos. Orb errónico. No le salió ninguno. O no ha metido ninguno. Es que ya me entró la duda. Si lo activó o no lo activó. En una de esas no lo activó. En fin. Ah. Qué mal. Ay. Pero partemos. Paremos con los portales oníricos. Por favor. No. No caché que wea. No me fijí wea. No sé si terminó activando a casa Cusano o no. Pero yo me mandé un cagazo wea. Me mandé un cagazo bastante interesante. De verdad que tienen que salir los tres. Tienen que salir los tres. Fuck. Quería probarlo weón. Quería probarlo. La puta madre. Ya. Vamos por otra partita. Que hasta ahora han estado pioladas. Entretenidos. Pero. Tampoco se han. Se han lucido de la forma que quieran. ¿Vieron? ¿Cierto Leía? Miren. Está comiendo su hueso. Tiene un huesito ahora. De esos como enrollados. Con sabor a carne. Y toda la wea. Está más contenta. Uff. Esto puede ser difícil. Esto puede ser difícil. Estas dos cartas no están mal. Esta de hecho me puede servir. En caso de. Pero necesito rampeo. Así que vamos a hacer esto. Porque este me filtra. Esta me roba. Y mira. Un poquito de ramp. De maná. Y caza a kusana. A ver si esta vez. Si te logro activar compañero. A ver si esta vez. Si lo logro activar. Sería bonito. Un poquito. Ahora. Yo pensé que el mazo personalizado. Tesoro. Reemplaza a tu otro mazo. Asumo que debiera ser así. Está listo. Puedo estelar. Puede servir. La otra onixia. Madre del linaje. Me gustaría llevar las tres. Pero la otra es tan débil. Que. Como que no me queda espacio. Uff. Me cago. Vamos a aprovechar de buscar a. Iba a decir a. Uff. Que no me salió. Así que vamos a tomar aullido feroz. Seguimos filtrando. Y asegurando la supervivencia. Porque este si va. Es reno weán. Es súper difícil ese mazo. Bargot fuera. Un merodeador fuera. Pero vamos a necesitar más maná. Mucho más maná. Golaka. Es un arreno. Es un mazo totalmente controlero. Con un piño de techo. Y weá. Difícil. Difícil de remover. Vamos a hacer esto acá nosotros. Solo un rasguño. Vamos a hacer aquí. Porque me puede hacer un involucionario. En cualquier momento. Y necesito sacarle provecho. A estos cinco. Diez. Si al final. Cargara de daño todavía. Yo no tengo como presionar. Así que. Nosotros no luchamos por esto. Mmm. Qué peligroso eso. Uy. Mira quién llegó. Me gustaría pinguear eso sí primero. Uy. Le quitaron el rayito acá abajo a Vargot. Qué weá. Esto es mejor que cualquier otra jugada. O sea. Por más que tenga Vargot. Esto sigue. Sigue siendo la mejor jugada posible. Adivina. Adivina. Al otro turno. Ya puedo activar a Kazakuzan. Podríamos intentar. Ahora sí. Porque no hay esbirros que no sean dragones. Son solamente esos. La otra cosa sería tirar Onixia. No. Vamos a tirar a Kazakuzan. Si vinimos a probar cartas. Así que. Si vos te reemplazas el mazo. Del otro weón. Tampoco lo activo. ¿Qué quiero? Supongo. Supongo. La verdad. Tómalo. La hoja. A ver si nos sale el mango. Oh. La weá como el hoyo. Pésima la weá. Pésima la weá. El mazo secreto es como el hoyo weá. Tiene a la bestia en la mira. La cagó. Bueno. Bueno. Al menos rescatamos a Onixia. Madre del ñe. Pero. La hoja. Weón. La hoja. Lo vamos a hacer así. Va a partir total. Amazing. Amazing. Ah, no, salió el perro. No puedo evitar sentirme estafado con esta weá. Si le soy muy honesto. No puedo evitar sentirme estafado. Adiós. Adiós, Onixia. O adiós perro. Adiós. Adiós. Tenemos el perro. que es parecido supongo que debiéramos ir a daño decepcionante cuando menos decepcionante los tesoros que me salieron weón no es que sea malo pero decepcionante se ganó pero Kazakuzan no tuvo ningún impacto o sea el mazo ya estaba ganando antes de jugar a Kazakuzan fue totalmente irrelevante en esa victoria vamos por una más vamos por una más el mazo está entretenido pero no un poco lo que les decía que el minikit siento que no no fue tan tan espectacular como podría pensar hasta ahora Kazakuzan su primera impresión fue onyxia jefe de banda onyxia no está mal pero es como sacerdote será un dragon priest que nos quiera luchar con el poder de los dragones de igual a igual o la mano mala esta la vamos a perder la mano es muy mala bueno ahí mejora un poquito de aquí tenemos que sacar a a Goof esa es la la solución esta está puro weando también la uso muy poco a ver Goof algo podemos rampear esta tampoco la suelo usar mucho proyecto de biología seguramente debiera cambiarla por la de coste ser que me da dos manases seguramente sea mejor al menos para arrancar para la partida mira aquí empezó a mejorar ya nuestra mano lo suficiente alineas oh ojo ojo con la alineación celestial alineación celestial es técnicamente una carta de rampeo así que puede que lo hagamos no de inmediato pero puede que lo hagamos simplemente cuando Cachiquiwea está jugando puede que lo hagamos lo vamos a guardar ahí pero ya debiera tener a Goof para eso vamos a hacer esto acá vamos a hacer esto acá a ver si me hace otro ramp no no me hizo otro ramp bueno no se podía pedir tanto tampoco ahora yo tengo más manada así que no me conviene tirar alineación celestial ahora porque no tendría ningún puto sentido pero si noto que es controlero podríamos hacer esto quizá con Goof empezar a rampear y le cago y vamos carta a carta y yo lo ahogo quizá funcione poción de locura es de dragón efectivamente entonces esto va a ser una lucha a muerte con dragones estoy un poquito un poquito incómodo tanto con el tamaño de la mano necesito ir vaciándola porque no puedo jugar a la muerte destructor ahora solucionado solucionísimo el problema a ver que hace Aria misterio mira que le vino bien y le quedó vivo el suyo que puto que puto que suerte que suerte tuviste esa no la contai dos veces la posibilidad de que quedara tan bien en fin en fin puedo todavía jugar a Isera la soñadora que me da buenas cartas si es por peso creo que mi mazo es más pesado que el de él así que a medida que entramos en late él se va a empezar a hundir más rápido que yo creo es reno fuck eso cambia totalmente las cosas él le hace más desfortunado su rata histeria ahora él va a tomar polimerizaciones que no es muy bueno para nosotros estoy robando puras weas estoy robando puras weas podría hacer esto pero me pierdo un robo el tema es que no hacen nada me complica más así que vamos a tener que perder un robo esperemos que no sea muy poderoso pero no hacen nada tampoco me parece la mejor opción dentro de todo dentro de todo fue bastante bueno mira quien aparece esta va o sea va así o así siempre siempre se juega esto eso va también ni siquiera sé si vale la pena wean valdrá la pena hacer eso aquí cierto que no que es un poquito exagerado vamos a hacer eso así es un poquito exagerado va a ser esa wea todavía además si tradea yo puedo hacer ejifa de banda onyxia pinguear creo que todavía estamos en buena en buena forma nos quiere ser a liberar que es una potente carta nos queda kazakusan así que ni tan mal ni tan mal de hecho con guía de la luna quizás pudiéramos sacar una copia de algún dragón pesado pero tengo que encontrar primero esa carta ahora es reino así que no tiene otro mutanus pero si tiene a zephir zephir es una puta de carta tiene al mismo reino madame la azul podría sacar no despertar de cera tanto no le ayuda jefa de banda onyxia pero jefa de banda onyxia le llegan dos turnos podría morir en dos turnos está haciéndolo súper bien está haciéndolo súper bien yo debía ir aquí con jefa de banda onyxia siendo muy honesto no han visto nada esto debía ir face siempre y más maná por ahora me pregunto si estas crías también activan la habilidad de jefa de banda onyxia vamos a probarlo probablemente el otro turno está buscando respuestas Anduin de K no le sirve porque sigue quedando viva jefa de banda onyxia o sea le sirve parcialmente agente draconio de aquí semillas venenosas su mejor opción pero no la puso a este turno no hagas eso compañero es inmune no te sirve voy a robar dos cartas con naturalizar si no ni tan mal para él la verdad ah esa no quería perderla wean esperate tenemos diez dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós estamos tan cerca quita y a la vez tan lejos y robara bifurcación podría ser inclusive estudios naturales podría ser no me sirves no me sirves supongo que tocará esperar efectivamente la saco esa efectivamente la puedo subir a la mano pero no me sirve podría transformarla pero tampoco me sirve supongo que no me va a quedar otra de hacer así 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 no wean ninguna carta interesante que copiar me queda Kazakusan es la chance que me está quedando porque estoy fatigado estoy fatigadísimo amazing aquí Kazakusan va a tener que dar cara porque estamos un poquito fatigados la verdad Kazakusan tiene que dar cara wean tengo que encontrarlo de paso ahora puedo robar dos cartas así que tan mal no está bifurcación no es lo que yo quería podemos hacer así tampoco aliento de sueño no importa esto robamos una carta aullido feroz esta me permite robar dos cartas así que robamos una carta no puedo creer que se oculte tan abajo ahí estás ahí estás ya veamos Kazakusan redímete dos de esas obviamente este también me vendría bien silencio chullo un esbirro un poco una copia esta también quiero quiero potencia bueno vasos canopos quizá uy el hipercañón silencio chullo todo el esbirro uy furibundo de cera ahora se ve harto más interesante esto ahora se ve harto más interesante este mazo a ver que cae a ver que cae a ver que cae a ver si juega tu 1-10 dale vos dale reina de los dragones al extraza quizá podría agregar una reina de los dragones al extraza yo podría ser está muy ligero el mazo ya eso no es problema para nosotros por ahora nueve cartas en su mano así que podría quemarle alguna cosita devolverlo a la manito se le hacía un poquitito mira sirela robamos una cartita robamos más cartitas uff y los vasos cánopos uy se le fue dando en ciega sangre bien esa tenía que ser seguramente su principal forma de hacerme daño no puta no no te rindas todavía mierda no te rindas todavía la puta madre weón fuck fuck ah que paja weón una más una más hasta que hasta que perdamos una más que hasta ahora no ha ido super bien 5-0 cachate no me esté mordiendo los cables usted señorita a ver saque su hueso ahí de los cables saquelo de ahí este hueso es mío ahí aquí eso a ver si por fin toca nuestro némesis vamos con una racha invictos totalmente 5-0 5-0 con un más totalmente pesado destructivo pero muy pesado veamos si llega alguien a detenernos estaría bueno me gusta tener Isera liberada pero necesito ramp necesito los en fin y guff 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 ahora no está mal este tema pero obviamente nos falta más potencia aquí falta más potencia en ley todavía aullido feroz aullido feroz de hecho aquí tengo que ver si me conviene hacer aullido feroz en turno 2 podría ser poder de héroe y hacer invocación de rol en turno 3 que me parece mejor y aquí ya puedo intentar sacar a guff así que vamos a hacer esto aquí seguramente de combo porque druida está jugando mucho combo lo que significa que tengo que meter presión rapidísimo o tengo que quemarle alguna hueá en la mano con mis naturalizares que es finalmente la única gran defensa que tengo contra los mazos de combo que se extiendan demasiado en la mano hueán y quemarles algo poquito más super bien filtramos un poquito más el mazo aquí aquí va a ser clave que salga guff para meter presión sino no va totalmente defensivo no le interesa nada de hecho podría buscar cartas pero teniendo esto tal vez en vez de buscar no si tengo que buscar o quizá no quizá podría ser doble aullido que mucha armadura pero él va con katuna así que da lo mismo salió esto en el fondo me filtra el mazo y si le llega a pegar el segundo a él le sigo quemando más carta que no me molesta no me encontró una no le quemamos nada realmente bueno pero ya lo pusimos nervioso si tú quieres jugar con eso compañero yo también sé jugar de esa manera la gelo así que uno es de combo es el de armadura infinita adiós rompefila y de hecho ni siquiera voy a hacer esto porque si bueno mira es que si no lo hago si no juego aullido feroz va a aplicar otro naturalizar y va a quemar más cartas todavía y ya se le fue una abeja y ya se le fue un rompefila si lo hago la verdad prefiero quemarle cartas contra un mazo de combo lo mejor es quemar cartas así que se me había olvidado que estaba ahí al menos se le fue un rompefila supongo pero no es suficiente si tiene otro el que se le haya ido abeja está bien pero ese mazo también lleva catún pero el tema es que sin el combo defensivo o sin buena parte del combo defensivo ya no tiene toda la paciencia para hacer el combo como le gustaría así que ahora hay que intentar presionarlo cuanto más mejor el rap no ha estado muy de nuestro lado pero pero bueno me pregunto si lleva dos rompefila aunque llegue dos rompefila lleva una abeja pero eso no lo va a detener seguramente que puede hacer el que duplica el efecto de una carta y juega abeja lo más seguro va a ser presionar lo de ahora en más es que jugar full presión podríamos hacer algo en el tiempo que nos queda difícil cierto en esto puedo llegar a ocho maná supongo aquí la armadura va a ser irrelevante tengo que gastar algo no me gusta darle maná pero si no quiemo y la verdad no estoy interesado en quemar cartas por ahora ahora tiene que gastar las cartas de su mano o tiene que jugar a mecatun sé que tiene las plagas sé que tiene las semillas venenosas esta hueá muy muy fácil no va a hacer qué me sirve de acá la verdad siquiera estoy seguro qué es lo que me sirve supongo que podríamos jugar así y tratar de encontrar bifurcación para meter muchísimo daño en muy poco tiempo quizá segunda ¿puedo responder con isera? no es que no tengo guf es el tema cuando no hay guf como se nota lo pesado del mazo que difícil poco tarde me aparece guf igual te voy a tomar pero me aparece un poco tarde no me convence esa me podría ayudar por ahí podría ser ¿alcanza a jugar todas las cartas antes de jugar a me c tú sigue teniendo un rompefila la otra cosa es que tenga eclipse solar antes de abeja tenía eclipse solar weón eso era lo que me preocupaba no habrá alguna carta que destruya toda la armadura no la alcanza completo por los espacios pero sigue siendo harta armadura no sé si pueda tener a mekatun no es muchísima no es el combo completo pero es muchísima espérate no alcanzo ah no si con este alcance como la hacemos weón que fadevando nixia es que es demasiado daño y ahora tiene mekatun no hay nada que pueda hacer al respecto no hay nada no hay nada no vamos a votar por este si está el resto del mazo no hay como mucho que me puede ayudar así que uy un silencio este puribundo perro depende si me mata ahora porque va a tirar mekatun tiene algo ahí y tiene que puede tener eclipse eso tenía tenía el naturalizar y se aplica pero si le queda un doctor mira no sabía no sabía que funcionaba con eso yo pensé que el doctor no te dejaba perdimos con chumazo de combo chumazo de combo tenía que ser estuvimos cerca pero no si hubiera sido una versión que llevaba un puro rompefilas quizá pero pero no fue en fin compañero ahí está nuestro masito de fantasía de dragones hemos probado un poquito las nuevas cartas la verdad no es que sean las más poderosas pero pero están ahí y vamos a seguir probando obviamente cuídense que les vaya bonito adiós adiós chau chau chau